Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Edwin, vamos pa'lante Pero, seguimos unidos Vamos pa'lante Edwin, vamos pa'lante Pero, seguimos unidos Vamos pa'lante Pa'lante, pa'lante Yo voy pa'lante Pa'lante, pa'lante Edwin, vamos pa'lante Pero, seguimos unidos Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Pero, seguimos unidos Vamos pa'lante Vamos pa'lante Edwin, vamos pa'lante Te confesan Jesucristo Ve pa'lante sin temor Vamos pa'lante, pa'lante Yo voy pa'lante Yo voy pa'lante Vamos pa'lante Edwin, vamos pa'lante Yo voy pa'lante Edwin, vamos pa'lante